Y que viva el amor Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme, me estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos De este amor que te dejó ilusionado Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve a mi vida yo prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame Amame otra vez Mímame, quiéreme Bésame otra vez Quiéreme, bésame Amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame 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 otra vez Míame, quiéreme, bésame otra vez Este amor llevó a turbar mi inocencia, a llenar el corazón de caricia Mi primer amor que cosa tan bella, tu primer amor que historia tan linda En mi mente vivía aquel primer beso, que nació del corazón sin palabras ¿Cómo olvidar ese instante tan bello, cuando la hora del amor nos llegaba? En aquel tiempo tu me hiciste feliz, por eso quiero que me vuelvas a amar mi amor divino Solo al saber que estas tan cerca de mi, quiero gritarte mi amor vuélveme a amar Y te prometo hoy, que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, amame otra vez Mi mami, quiéreme, amame otra vez Mi mami, quiéreme, amame otra vez